Música Aguapú, Atenzá, Karú, Oaxé, O Guarajú, Ay, Te Cuévo, Y Ay, Te Vá, Arojezá Si hay un día dejezá, todo es ahí se le cobe Ay, me senté de nivel, abrítame mi alma Música Música De Catuí, Ayocó, de Saúl, Ay, Oaxé, Oaxé, Oaxé Ven, me senté de nivel, abrítame mi alma Música Música Ay, me senté de nivel, abrítame mi alma Música 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 Música